¡Qué alegría es volvernos a encontrar, mis queridos amigos y amigas de Lecciones de la Biblia, en una nueva experiencia, un nuevo trimestre, tenemos un nuevo tema. Y el tema va a ser el libro de Marcos, o es lo mismo que decir el Evangelio de Marcos. Vamos a aprender muchas cosas de este Evangelio, sus particularidades, la manera como enfocó sus enseñanzas y especialmente cuál es el énfasis que Marcos hace en esto del Evangelio de Cristo. No olvides suscribirse a nuestra plataforma www.patreon.com barra inclinada Daniel Herrera porque ahí están ocurriendo cosas interesantes, tenemos programas en vivo y es una plataforma de capacitación en tres temas. Mírenos aquí, herramientas bíblicas, crecimiento familiar, emprendimiento y liderazgo. Otro anuncio importante es que del 20 al 27 de julio estaremos en un nuevo viaje misionero en la ciudad de Monterrey, en la iglesia Cumbres. Vamos a tener una campaña evangelística basada en el libro del Apocalipsis, así que ahí estaremos con la ayuda del Señor. Muy bien, no olvide conseguir su manual, por favor. No olvide conseguir su manual, hable con la persona que le envíe estos videos o audios. Consígalo porque es muy importante que usted vaya leyendo la cartilla y vayamos aprendiendo todos juntos. Título de la lección número uno es el repaso general, el comienzo del Evangelio. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Texto Marcos 1, 14 y 15 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bueno, como cada repaso vamos a tener cuatro puntos que sirvan como herramientas para entender el resto de nuestro tema de estudio de esta semana. Punto uno, ¿por qué cuatro Evangelios? Si usted ve, tenemos cuatro narrativas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si todos vieron lo mismo y están narrando lo mismo, que es el ministerio de Jesús, ¿para qué utilizar cuatro Evangelios? Pues déjame decirte que es una gran riqueza tener cuatro narraciones de los Evangelios. ¿Por qué razón? Número uno, las perspectivas. Es decir, que si usted tiene un incidente y cuatro personas ven el incidente, los cuatro nos van a narrar casi la misma historia. Van a mantener la historia, pero sus detalles van a ser totalmente diferentes. Eso es lo que nos ayuda. Cuatro Evangelios hacen enriquecedor el relato de todo lo que ocurrió en Cristo Jesús. Y algunos hacen un énfasis, el otro hace otro énfasis, porque es lo que les llamó la atención. ¿Qué perspectiva están usando? ¿Cuál es el enfoque que le quieren dar? Así que cuatro perspectivas nos ayudan a tener el conjunto de una gran historia con todos los detalles. Luego, cuatro narrativas por los destinatarios. Es que se lo escribían con énfasis diferente. Por ejemplo, Mateo le escribió a lectores judíos para enseñarles a los judíos del Evangelio de Jesucristo. Vamos a Lucas. Lucas lo hace para los gentiles. Él le escribe a un excelentísimo teófilo, una persona del gobierno romano. Por eso el énfasis de Lucas, que es médico, en una mentalidad gentil para hacer la narrativa. Juan. Juan escribe tanto para judíos como para gentiles. ¿Cuál es el caso de Marcos? Marcos escribe a personas con mentalidad gentil. Él se sienta con la ayuda del Espíritu Santo a hacer la narrativa de los acontecimientos de Cristo. Y él está pensando en aquellos que no son judíos. Miren que hay por lo menos tres pruebas de esto. Hay palabras en hebreo que él necesita traducírselas a los que les está escribiendo. Una de ellas está en Marcos 5, 41. Talitakumi. Y él dice, traducido es, niña, levántate. Talitakumi está en hebreo y el otro estaba en griego. Otra, lo hace en el Marcos capítulo 7, versículo 11. Corban, que es una ofrenda que yo tengo y la dedico para el templo, pero es algo que tengo para el sostenimiento de mis padres. Esto del corban fue una maldad farisea en donde los hijos ahorraban para la vejez de los padres y que es caso de que ellos murieran o estuvieran vivos, los fariseos les sacaban esa ofrenda y dejaban a los padres sin su manutención. Pero miren que Marcos le hace la traducción a la palabra corban, algo que se ha ofrecido a Dios. Y una tercera está en Marcos 14, 36. Abba. Y luego coloca Padre. Abba es una manera de llamar a Dios papito. Por eso, en nuestros miércoles de oración yo le digo Padre lindo, Padre amado, precioso Dios. Es una manera de decir Abba para hacer sentir muy cercanos a los que oran a Dios, al Dios maravilloso. Entonces, en otras palabras, la repetición crea el hábito. Por eso es que tenemos cuatro narrativas del Evangelio. Con todo esto que hemos dicho, uno puede decir qué enriquecedor es leer los cuatro Evangelios y hay un ejercicio muy bueno que tú puedes hacer. Léete la resurrección de Cristo en los cuatro Evangelios y vas a notar cómo en cada uno falta detalles de la historia. Y cuando las juntas, las escribes en un papel, así en narrativa vertical, dividiendo una hoja en cuatro partes, es una riqueza maravillosa leerse las cuatro narrativas de la resurrección de Cristo y cómo lo hace tan complementario. Así que con eso resolvemos la respuesta de, bueno, ¿y por qué hay cuatro Evangelios? Y dentro de ellos está metido el libro de Marcos. Vamos al punto dos. El Evangelio de Marcos. ¿Quién es Marcos? Bueno, Marcos es un personaje interesante. Vamos a leer algunos datos en Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Esta es una introducción de este Juan Marcos, que la tradición primaria de la Iglesia considera como el autor de este libro que vamos a estudiar. En realidad, ninguno de ellos se identificó. El que más se acerca es Juan, que no dice su nombre propio, sino es el discípulo amado, y él se recostaba sobre el pecho de Jesús. Pero los primeros que estaban más cerca de estos escritos, comenzó a correr la tradición oral, y por eso es que se le asigna el nombre a los Evangelios, de acuerdo a lo que la tradición dice que se escribió. Ahora, ¿por qué leímos Hechos 12, 12? Este Juan Marcos es el hijo de una María que tiene una casa. Y miren que si la casa fuera de un hombre, hubiera dicho, fue a la casa de Sostenes, fue a la casa de alguien, de un Pedro, por decir algo. Si era una mujer que tenía una casa y no aparecía el nombre de su esposo, es porque era una mujer adinerada, porque tenía recursos. Así que este Juan Marcos es hijo de una mujer adinerada, que está muy joven cuando los acontecimientos de Cristo suceden, y en la medida que madura, luego se va en un viaje misionero con Pablo y con Bernabé, y ocurre un elemento netamente humano, netamente humano. Este Juan Marcos, suponiendo que era hijo de una señora adinerada, como lo he dicho, extrañó su cama, extrañó la comida, extrañó los amigos, y se devuelve prematuramente del viaje con Bernabé. Y Pablo, esto lo vamos a aclarar mañana en la lección del día domingo. Pero este Juan Marcos es un joven que es hijo de una señora llamada María, y que vive muy joven en el tiempo de Cristo, y en la medida que fue creciendo y fue madurando, escribe el evangelio de Marcos. Y se lo conoce también con incidentes después, cuando se va de un viaje misionero con Pablo, y luego se va con Bernabé, una vez que Pablo no lo quiere volver a llevar. Es un personaje bastante especial por la forma como narra las parábolas. Vamos a encontrar más adelante que él no mete todas las parábolas. Narra ciertas parábolas, y son parábolas que tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo. Y esto llama mucho la atención, porque debió tener una mente muy pionera, una mente de mucho desarrollo, muy progresista en el sentido de progresar, y por eso escoge, con ayuda del Espíritu Santo, solo algunas parábolas que tienen que ver con esto, del crecimiento de las personas. Pero este joven es el que después, Juan Marcos escribe el evangelio de Marcos, que hace compañía con nosotros, cuatro evangelios. No hay mayor información, no hay más información, por una razón. El centro de la Biblia es Cristo, no quien está escribiendo. Es el centro de toda la escritura. Entonces los autores no se nombran tanto, no se nombran tanto, como ocurre en los evangelios, porque como están narrando de Cristo, ellos se pierden en la narración para que emerja la figura de Cristo Jesús. Vamos a un tercer punto, la estructura del libro. A mí me llama mucho la atención y me gusta, porque él tiene dos grandes temas en su libro, en toda la narración que hace, y lo vamos a ir notando en la medida que vayamos leyendo el evangelio de Marcos. Lo primero que él hace es la identidad de Jesús. Es como vamos a responder la pregunta de, ¿Quién es Jesús? Si ustedes notan, en los evangelios, Cristo siempre evitó que se dijera que él era el Mesías, así directamente. Él se lo revelaba a un público individual o muy pocas personas. Pero evitaba decir, soy el Mesías, soy el rey de los judíos, porque, a ver, ahí estaban de frente los romanos. Y los judíos le habían enseñado a los romanos que algún día vendría el Mesías y los arrasaría y los sacaría corriendo. Imagínense, si Cristo comienza a pregonar y a permitir que eso se pregone, entonces los romanos le hubieran echado mano, tal vez a la cárcel, y hubieran entorpecido la labor de Cristo. A mí me llama mucho la atención la prudencia de Jesús a este respecto. Y él hace énfasis en dos personas que dicen que él es el Mesías, que es el Hijo de Dios. El primero está en Marcos capítulo 5, versículos 6 y versículos 7. Y vamos a notar que es un demonio el que hace esta declaración. Marcos 5, versículos 6 y 7. Así que en el libro de Marcos una primera declaración sobre quién es el Mesías la hace el mismo demonio. Y una segunda es la del apóstol Pedro. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículo número 29, después de la declaración de Jesucristo diciendo quién soy yo. Y Pedro dice, entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Así que la respuesta, la primera cosa que quiere enseñarnos el Evangelio de Marcos es quién es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Altísimo. Es el mismo Mesías que ha venido para vencer el pecado y vencer la muerte. Ahora vamos al segundo gran tema del libro de Marcos y es más o menos desde la mitad de los capítulos en adelante y es hablar de la misión de Cristo. Voy a ver Marcos capítulos 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Cristo no vino a cumplir la misión de Mesías que los judíos pregonaban. Este nuestro Rey viene montado en un ejército de caballos blancos y va a sacar corriendo a los romanos de aquí. No, por eso una gran decepción de parte de muchos de los altos jerarcas de la iglesia del tiempo de Jesús y de muchos ricos de ese tiempo. La gente humilde pudo apreciar la verdadera razón de ser de la obra de Cristo. Miren, si nosotros tuviéramos un poquito más de cuidado con esto que Marcos nos va a enseñar en su evangelio, tendríamos una mayor pasión por la predicación del evangelio. Porque cuando alguien encuentra el evangelio y encuentra a Cristo y dice, encontré la verdad, encontré la iglesia verdadera y se quedan ahí sentados en la banca, bueno, yo ya encontré la verdad, los demás que se pierdan. Pero cuando encontramos a Jesús como la verdad, la pasión va a llenar nuestras vidas para la predicación. ¿A qué vino Cristo? Cristo no vino a derrotar a Roma, Cristo vino a derrotar tres cosas. Vino a derrotar a Satanás. Porque Él dice, el diablo los va a matar, yo les vengo a dar vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo número 10. Lo segundo que vino Cristo a vencer fue la muerte. Porque según Romanos 6, 23, nosotros teníamos una gran deuda. La paga del pecado es la muerte. Y entonces Cristo vence la muerte en la resurrección. Y finalmente, Cristo vino a vencer el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es un problema que tiene el ser humano. Entonces, Cristo con las armas humanas, con las armas divinas puestas en acción, logra vencer al pecado en su vida. Vivió absolutamente sin pecado, según el libro de los hebreos. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso nos va a enseñar Marcos. Recuerden, dos grandes temas tiene Marcos. Uno, la identidad de Jesús. Y la segunda parte es la gran misión que Cristo venía a cumplir. Yo creo que a nosotros nos va a venir muy bien la lectura de este evangelio. Les invito para que ustedes léanse los capítulos completos. Aproveche unos sábados de tarde y léase los capítulos completos del evangelio de Marcos para que usted vaya viendo todo el hilo de los acontecimientos. Hágase muchas preguntas. Circule los verbos. Circule los gerundios. El ando, endo, indo. Indican otro tipo de acción. Circule muchos adjetivos de tiempo, de cantidad, de lugar. ¿Por qué razón? Porque es que esto es lo que le da la riqueza al texto. No necesitamos correr leyendo demasiadas cosas, sino hacerle preguntas al mismo texto. Y yo sé que nos lo vamos a disfrutar y aquí estaremos en Lecciones de la Biblia para apoyar el estudio del evangelio de Marcos. En el cuarto punto, lo he titulado Misionero fracasado como una pregunta. Bueno, miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo número 13. Nos presenta una faceta muy humana del autor del evangelio de Marcos. Marcos es un joven que se va de viaje muy emocionado con el apóstol Pablo y con Bernabé, pero en Hechos 13, 13 se nos dice el siguiente incidente. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén en el siguiente viaje cuando Bernabé le dijo a Pablo vámonos para el otro viaje misionero y va a ir con nosotros Juan Marcos, Pablo dijo No, no. No lo llevo. Aquí se presenta a un misionero que parece ser un fracaso. Pero creo que deberíamos ver varias perspectivas. La primera es Dios ve en discípulos a todas las personas. Pablo era un perseguidor, Pablo era un matón, Pablo era un tirano. Dios vio a un discípulo en Pablo. En Marcos igual. Se acobardó, se regresó. Pero después Pablo puede decir con el tiempo envíame a Marcos que me es útil. Porque el Señor ve discípulos en todos. Un segundo punto de esto de si nos creemos fracasados es ve Dios oportunidades en cada corazón. Él ve una oportunidad en mí, en ti. A muchos de nosotros el Señor ha tenido una tarea larga por cambiarnos. Mañas que teníamos. Cosas raras que teníamos que no nos permitían hacer bien nuestra labor y el trabajo misionero. Pero Dios ve una oportunidad en todos. Dios quiere pulir cada corazón como pulió el de Marcos. Esta es una lección que hemos de aprender. Otra. La última. Somos los Marcos modernos. Marcos escribe a un público gentil. Somos llamados al llevarle el Evangelio a aquellos que no conocen de Jesús. Aquellos que no han escuchado de Cristo. O si han escuchado, están distraídos en el mundo. Pendientes de mejorar la economía. Pendientes de que hablemos de política cuando nadie, nadie, ningún ismo, ningún ismo, ni comunismo, ni progresismo, ni conservatismo, ni liberalismo, nadie, nadie nos va a solucionar este problema. Ni la derecha, ni la izquierda, ni la centro derecha. ¿Qué hacemos ahí en las redes? Hablando de eso y peleando por eso y defendiendo a gente que primero ni nos conoce y segundo, ni conocen de la misión de Jesús. Pero nosotros sí hemos de hacer esta buena obra. ¿De qué deberíamos hablar del Evangelio? ¿De qué deberíamos mencionar en las redes del Evangelio? Dejaríamos de poner tanta tontería y nos acostumbraríamos a predicar. Ese es el llamado. Como marcos modernos, prediquemos más del Evangelio de Jesús. Y por último, el Señor nos invita a superar cualquier fracaso que haya en nuestra vida, ponerlo a sus pies y dedicarnos a trabajar para que se vea en nosotros la gloria del Señor. Plenamente seguro de que es una linda aventura, me encantaría que nos acompañen todo este trimestre y envíen a otras personas estos repasos para que tengamos la sabrosa e interesante experiencia del libro de Marcos integrado a nuestra vida porque lo que vamos a hacer es conocer a Jesús y amar más a Jesús. Oremos. Buen Señor, gracias por tus bendiciones, por permitirnos comenzar el estudio de este libro y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para aprender lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!